Entre Culturas Bienvenidos, bienvenidas al nuevo programa Entre Culturas. Les vamos a presentar un contenido muy importante e interesante con relación a nuestras organizaciones sociales. En primera instancia vamos a ver un poco con relación al 26 aniversario del CONAMAC, así también tendremos el desarrollo del 18 Congreso Ordinario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza, que se desarrolló en el departamento de Tarija. Así también tendremos una feria productiva nacional que se desarrolló en el municipio de Guarayos. Mujeres Campesinas Indígenas Hermanas, hermanos, hoy nos encontramos aquí en las inmediaciones del Consejo Nacional y hay Luis y Marcas del Coyacuyo CONAMAC en el 26 aniversario donde se ha desarrollado este aniversario con la participación de las 16 suyos y también la participación del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora y más autoridades. A continuación les invitamos a ver las siguientes imágenes. Mamá Giliri, hoy estamos participando en el aniversario. Este día seguimos participando, un año más, celebrando 26 aniversarios de nuestra Organización Colombo, Bolivia. ¿Qué es lo que van a realizar? Vamos a realizar una actividad con nuestras autoridades, a la presencia de nuestro presidente, de nuestros invitados. Patagiliri, estamos encabezando la marcha. Bueno, así es, estamos haciendo esta marcha en conmemoración a un aniversario más de vida, 26 años de lucha y liberación de nuestros pueblos indígenas originarios. Es por eso que aquí está el verdadero Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días hermanos Justamente como Marca Chayapata Nosotros también queremos estar Siempre presentes Por un aniversario más De nuestra ente matriz Que es Conamac Como Marca Chayapata presente Del suyo Jaquiza ¿Qué podemos decir por este aniversario en Conamac? Pues desearles Un fuerte abrazo Un fuerte saludo a todas nuestras autoridades máximas A nivel nacional y de igual manera A nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos Que pues sigamos adelante Fortaleciéndonos Empoderarnos como pueblos indígenas, originarios De nuestro estado plurinacional De Bolivia hermano Ahorita estamos acá Como suyo Jaquiza Siempre vamos a recordar Como suyo Jaquiza Nosotros que somos fundador De nuestra Conamac Bolivia Que sea pues un Jaya De esta manera De esta manera Las autoridades Se manifiestan Con sus danzas típicas Danza autóctona De cada marca Y suyo Hermano Hoy participamos En la vida orgánica Mil seis años de vida orgánica Gracias hermano Por la entrevista Aquí estamos presenciando De marca Cacachaca El quien habla es Curaca Machi De ocho años Inguerrero De Norte Potosí De sur de Ururo Por eso Estamos totalmente Apoya a nuestro presidente Lucho y David Del instrumento Somos nosotros Jaquiza La marca Cacachaca Jaquiza Jaquiza La escarajara Jaquiza La gente De Norte Potosí Jaquiza La gente De Norte Potosí Jaquiza En este día Nosotros saludamos A nuestro ente matriz Que es Conamac Que aclutina A las 19 naciones Es el verdadero Estado plurinacional Que demuestra La diversidad De nacionalidades Ningún Otra organización social Va a mostrar Sin Conamac No existe Estado plurinacional De Bolivia Por ello Creo que somos nosotros La raíz La fuente Para este nuevo Estado plurinacional Y por ello Este aniversario Nosotros Con mucha fuerza Con mucha fortaleza Estamos acá nuevamente Festejando un año más de vida Y por ello Pues felicitarles A nuestro Tataapus A nivel de suyos De los que estamos hoy Como Suchar Escarajara Mi hermano Nosotros como Suchar Escarajara Como FAONP Siempre hemos sido El pilar fundamental Del conocimiento Del pensamiento Colectivo Filosófico De las cuales Hoy Nuestros paciris Que han adoptado Y también Han visibilizado La ideología De los principios De Amazúa A Macreya A Mayulla Y otras situaciones Que podemos decir La autonomía Originaria Muchas de las leyes Que tenemos La constitución La justicia Indígena Y campesina Hay muchas cosas Que sí hemos aportado A la nueva constitución Política del Estado Y creo que por ello La Conamag Es el pilar fundamental Conamag No solamente Es una organización social Sino que representa A la potencia De las nacionalidades Que tenemos De Conamag Bolivia Y hoy Como Estado Político de Bolivia Político de Bolivia Político de Bolivia Si están viéndonos Un saludo A nivel internacional A nuestros hermanos Que viven En nuestros países Extranjeros Aquí estamos Sus hermanos Como pueblos indígenas Originarios Presentando A Conamag Bolivia Gracias hermanos Gracias hermanos Desde los cerros colorados viene mi comparsa, traiendo flores y su rica chicha. Al son del fomón las anas a todos bailaremos, caja y el que es de nuestra cultura, adelante hay un rey y un rey. ¡Gracias! 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 Jallalla, Jallalla, ese es el CONAMAC, el CONAMAC de todas las culturas y de las diferentes naciones. ¡Gracias! 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 a los ellos aymaras quechuas, los urus de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, tienen el objetivo principal de la reconstitución de las estructuras precoloniales, donde por primera vez en el municipio de Chayapata, en el suyo, Jatunquillaca, Sasanazaki, fundamos nuestro CONAMAC Bolivia a la cabeza de nuestro hermano, el primer gilir y apumalco, Vicente Choquetilla, que hoy nos acompaña la mamá que está presente en vida y agradecer, hermana, que aquí están los hijos del CONAMAC Bolivia, que hoy, dignos y soberanos, estamos presentes. Hermanas y hermanos, el año 2002-2003, el CONAMAC Bolivia protagoniza la primera marcha desde tierras altas, con nuestros suyos, con nuestras marcas, con nuestros sellos, por primera vez, el año 2002-2003, lanzamos la primera marcha, pidiendo la Asamblea Constituyente para llevar adelante una constitución que se presente a nuestros pueblos indígenas originarios. La lucha por tiesa y tesitorio, la autonomía indígena originaria, también hemos consolidado nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas originarios. Así mismo, tata-autoridades, mama-autoridades, hoy tenemos un gobierno que gracias a la política de nuestros sellos, de nuestra marca, de nuestro suyo, estamos implementando el modelo social-económico que también es una propuesta de nuestros sellos, hermanas, tata-autoridades, porque la economía mixta plural ha sido propuesta del CONAMAC para insertar en la Asamblea Constituyente. Hermanas y hermanos, hemos tenido una lucha trascendental, hemos tenido una lucha revolucionaria durante el golpe de Estado en la gestión 2019. Hermanas y hermanos, queremos agradecer a todos ustedes porque ustedes han estado en las calles, porque ustedes han defendido la democracia de los pueblos. Todos nosotros hemos estado en las calles para defender la democracia de los pueblos y producto de eso, hermanas y hermanos, hoy tenemos a nuestro gobierno electo democráticamente por el pueblo boliviano, porque ustedes han estado en las calles y por eso debemos sentirnos orgullosos, porque aquí está nuestro gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Lucho, hermanas y hermanos. Mi hermano Presidente, este es el pueblo que te va a cuidar, estos son nuestros ailes guerreros, estos son nuestra identidad cultural del verdadero Estado Plurinacional de Bolivia, que va a garantizar la gestión de nuestro hermano Presidente Lucho y David, que va a garantizar la recuperación de la estabilidad económica del país. Decirle a la derecha, aquí estamos los verdaderos pueblos indígenas originarios, que no vamos a permitir que nuevamente la derecha esté queriendo convulsionar el país. Aquí están los hijos de Tupac Amaro, aquí están los hijos de Tomás Catari, aquí están los hijas e hijos de Bartolina César, aquí está el Collasuyu Marca, aquí está el Tawantinsuyu. Por eso debemos sentirnos orgullosos, hermanas y hermanos de las autoridades. Mi hermano Presidente, queremos hacerte la entrega de un proyecto que es el proyecto del Hachauta Conamag, nuestra casa. Estamos haciendo los trámites correspondientes para poder elevar seis pisos más hacia arriba. Tata Jajá se llama Vicente Choqueteji Amarico, fundador de Conamag. De todos los nueve departamentos se ha fundado en una tanta chave en Chariapata, provincia de Avaroa. De ahí ha venido la Conamag aquí. ¿Y cuál era nuestra propuesta, hermanos? ¿Por qué hemos luchado? ¿Por qué hemos caminado ríos, cierros? Hemos caminado para sacar un gobierno indígena, hermanos. Ahora yo estoy contento, alegre, hermanos, por que hemos sacado a nuestro gobierno indígena. Pero aquí está nuestro hermano Arce. Yo felicito al hermano Arce, porque no se ha fundado en vano la Conamag, hermanos. ¡Jayaya, Consejo Nacional de Años y Marcas del Coyazuyo! ¡Jayaya, nuestro precedente, Luis Arce Catajora! ¡Jayaya, Conamag Bolivia! La lucha de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, no ha sido en vano. Y finalmente aquí tenemos un Conamag fortalecido, que ha revivido nuestros años y nuestras culturas. Porque, hermanas y hermanos, ustedes representan mucha cultura, mucha sabiduría de nuestros pueblos originarios. De ustedes hemos aprendido la solidaridad. De ustedes hemos aprendido el muyo. De ustedes hemos aprendido que el mandato de las autoridades tiene un fin, tiene un mandato, una temporalidad del mandato. Hemos recuperado nuestra sede aquí. Y nuestro pedido de nuestro hermano Giliria Pumalcu, hermano Cucho, se lo vamos a construir para nuestro Conamag, ese edificio que ha pedido, hermanas y hermanos. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¿Cómo no fortalecer nuestras organizaciones sociales? Si son, pues, el alma mater de nuestro proceso de cambio. Son ustedes los dueños de este proceso, son ustedes los dueños de nuestro instrumento político. Nos debemos a ustedes, somos un gobierno de nuestras organizaciones sociales. ante las necesidades que tienen nuestras organizaciones sociales, es nuestra responsabilidad fortalecerlas, es nuestra responsabilidad fortalecerlas. Nuestros ailes guerreros también nos han demostrado esa valentía. Y el gobierno nacional está sumamente agradecido por ese apoyo que recibe, porque sin ustedes nosotros no somos nada, hermanos. Ustedes son la esencia de nuestro gobierno nacional, para ustedes trabajamos, para el pueblo boliviano, para los más desposeídos. Esa es nuestra lógica y nuestra forma de gobernar para todos ustedes. Por eso, hermanos, hoy venimos también, no con las manos vacías, para celebrar un año más de nuestro Conamag. Hoy queremos entregar, hemos visto cómo fueron saqueadas nuestras organizaciones, hermanos, ¿no? No había equipamiento. Les traemos equipamiento, hermanos, un equipamiento de oficina aquí, para nuestro Conamag. También traemos, voy a hacer entrega esto a nuestro hermano Cucho. Pero, hermanas, hermanos, no solo eso. Sabemos lo extenso del territorio, sabemos que ustedes tienen que desplazarse. Traemos también para nuestros hermanos de Conamag un vehículo que vamos a entregar también aquí a nuestros hermanos de Conamag. ¡Allá, allá Conamag, hermanos, hermanos! ¡Allá, allá nuestros pueblos originarios! ¡Allá, allá nuestras autoridades originarias! ¡Allá, allá nuestro Estado Internacional de Bolivia! Muchísimas gracias, hermanos, hermanos. Hace su reconocimiento correspondiente a nuestro ejidera Pumailco, Conamag, Bolivia, a nuestro hermano primer mandatario del Estado, ahí está el Montero, de los Airos Guerreros de Norte Potosí. ¡Gracias! 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 Continuando con nuestro programa Entre Culturas, en este segundo bloque vamos a hablar con relación al 18 Magno Congreso Ordinario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originaria de Bolivia, Bartolina Ciza, donde tuvimos a nuestra nueva ejecutiva nacional, que es la hermana Guillermina Cuno, que representa al Departamento de la Paz. Un dato importante, que después de mucho tiempo, una Aymara se ubica como ejecutiva nacional. También informamos que este evento se ha desarrollado durante tres jornadas, del 20 al 22 de marzo, en el Departamento de Tarija. Les invitamos a ver lo que hemos podido presenciar en este evento nacional. A todo el público en general, a los medios de comunicación agradecerles por generar la cobertura de lo que es nuestro Congreso. Nuestras organizaciones sociales, el alma mate de nuestro instrumento, las dueñas de nuestro instrumento, nuestras organizaciones sociales, estamos seguros que con esa madurez van a llegar, van a aportar y seguirán conduciendo los destinos de nuestro país. Muchísimas gracias, hermanos Bartolinas. ¡Éxito en este subcongreso! ¡Que viva nuestra hermana Bartolina! Está concluyendo ya la plenaria de las comisiones. Hoy nos tocará ya elegir nuevo directorio y para eso, bueno, se van organizando nuestras ejecutivas para poder sacar y consensuar sus candidatas. Y de qué manera llevar adelante y seguir llevando adelante el nombre de nuestra Confederación de Mujeres de Bolivia y ser ejemplo de todo el país. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ala Bartolina Sínse! ¡Ala Bartolina Sínse! Hermana Guillermina, después de mucho tiempo ha logrado un triunfo en la región Aymara. Bueno, agradecerle a las periodistas, no pensaba, hermana, desde la fundación no ha asumido Departamento de la Paz, sector Aymara podemos decir, pero yo agradezco a los nueve departamentos que nos han confiado al Departamento de la Paz y al sector Aymara. Yo siempre voy a trabajar con nueve departamentos para las mujeres, para los pueblos indígenas originarios y así también vamos a fortalecer nuestro proceso de cambio. Me siento feliz como somos cuna de Bartolinas también, entonces yo como cuna de Bartolinas, nosotros a todas las hermanas vamos a acoger y vamos a llegar también coordinando con los departamentales hasta las comunidades hermanas. Entonces, yo quiero decir a Bolivia y así también vamos a trabajar con el gobierno electo, con el hermano Luis Arzucatacore y David Choquebanca, y también nuestro expresidente Evo Morales y así mismo también es presidente del instrumento político. Y muchas gracias. ¿Hermana, hay que fortalecer la unidad de las Bartolinas? Sí, siempre la unidad. Nosotros vamos a fortalecer junto con lo que voy a tener mi directorio, entonces vamos a fortalecer la unidad. ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! A ver, en primer lugar saludar a los departamentos de Quechua, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, y también saludar a los nueve departamentos a nivel nacional, porque en este momento se ha terminado el Congreso y soy la segunda cabeza de la Confederación Nacional de Bolivia, y ahora nos toca trabajar orgánicamente y también defender los derechos de las mujeres, según a la ley que hay también, que sea aprobado según a eso. Y también planificar un trabajo en tema de desarrollo productivo, más que todo para las mujeres, juntamente con las compañeras de los nueve departamentos, con las ejecutivas y también ejecutivas regionales. El primer mensaje sería mantener la unidad y el respeto entre las mujeres, y como mujeres y como madres, dar el ejemplo a los que van a venir futuros líderes y a nuestros hijos. Este es un Congreso de la Unidad, el Congreso de la Unidad, porque han ganado todas las mujeres, ha ganado un directorio que va a trabajar por todas también, y se espera solamente con nuestra Ejecutiva, felicitar a la Ejecutiva del Bloque Aymara, a las hermanas del Bloque Quechua también, nosotros como orientes. Bueno, creo que ha sido una elección democráticamente, donde todas han participado, como toda elección tienen dificultades, pero al final todas nos damos las manos, y estas son las conclusiones que hemos tenido el día de hoy. Seguir apoyando, trabajar con la Ejecutiva, coordinar con ambas, con todo su directorio que se va a conformar, y bueno, acompañarla en su gestión también, como Bloque Oriente. Apoyarla en la gestión que se vaya a realizar, y bueno, también para que se pueda cumplir el mandato de este magno Congreso. Si les espera un trabajo arduo, ¿qué mensaje les podría dar a todas las hermanas de los nueve departamentos? Que sigan trabajando, que sigan formándose, que sigan preparándose, porque las mujeres podemos, y cuando tenemos sueños lo logramos, y podemos llegar muy lejos también. Muy contenta que el Departamento de la Paz ha salido adelante, contenta estamos como provincia. No hay un gas, hemos sacado siempre la cabeza del Departamento de la Paz. Yo les digo que sigan adelante, que sigan trabajando como siempre, que no tengan ningún miedo, que sigan trabajando, hermanas. De esta manera hemos compartido el desarrollo de este 18º Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Bartolinas Siza. Hemos también recibido la participación de dirigentes que ya han tenido esa oportunidad de conducir la confederación, donde también, donde resaltan la unidad más que todo. Y con esto ha podido culminar de una manera muy satisfactoria este 18º Congreso Nacional Bartolinas Siza. Como están amigos y amigas de todo el país, nos encontramos en la provincia de Ascensión de Guarayo, del Departamento de Santa Cruz, donde se está desarrollando la segunda Feria Nacional Municipal. Podemos apreciar la potencialidad en la producción que nuestros hermanos Guarayo están ofreciéndonos. Les invito a ver el siguiente reportaje. El siguiente evento tan importante es una Feria Nacional. Agradecido con el municipio, agradecido también con Andegrú, que han tenido toda la profesión de poder llevar esta actividad tan grande. Entonces hoy día tenemos la oportunidad de poder demostrar nuestra gastronomía, especialmente el tema de comida típica, estamos haciendo conocer a ellos. El tema también de nuestra producción, el tema de piñas, el tema de piscicola, entonces lo que producimos dentro de nuestro pueblo como organización indígena. La importancia de toda la Feria es mostrar la productividad que tiene el municipio. Hoy la asociación es una piña que usted no la va a encontrar en cualquier lugar. Y todo el mundo se pregunta por qué solo en Guarayo se produce tan linda, tan dulce. Es un secreto, se lo puedo dar en chino, pero no lo van a entender. Es una gran, gran importancia que tiene este producto, queridos amigos, porque nueve de los nueve departamentos, seis han preferido esta piña. Entonces lo malo, lo único malo que está es muy dulce y por lo que es dulce no aguanta mucho, se frega. Entonces tenemos que hacer lo más posible el productor de sacar y vender rápido, ¿no? Y entonces hoy estamos luchando por una planta procesadora, de una enlatadora para que garanticemos nuestra producción. Yo no puedo sacar mi piña y ir a venderla a un peso, pues. El transporte, o sea, no cubre nada. Yo tengo que valorar el trabajo que hace el productor. Entonces pedimos a las autoridades, como el alcalde de Santa Cruz, que por lo menos no estamos totingos los días, porque esta, ¿sabes? Una vez al año sale, ¿no? No tenemos que estar cada dos meses cortando, ¿no, señores? Cuesta la producción. Entonces pedimos a las autoridades que nos dejen vender, porque la otra vez nos la quitaron casi la mitad de la producción. Hoy estamos presentes en esta feria importante, que para nosotros es la oportunidad donde queremos presentar al pueblo de Borayo, como también a los otros departamentos que nos visitan en esta importante feria, en la cual mostramos nuestro producto, lo que es el producto estrella, ¿no?, que consideramos, y como también la piña más dulce de Santa Cruz, de Bolivia, en la cual hoy estamos mostrando los derivados, más que todo, de la piña. Es importante porque para nosotros es exclusivamente el sector productivo, porque es la oportunidad donde nosotros podemos promocionarlo, promocionar la piña guaraya, para que toda Bolivia conozca la piña guaraya, la más dulce de Bolivia. Nosotros somos oriundos de aquí, guarayo, tenemos 400 hectáreas de piña, somos dos asociaciones, allá está la otra asociación, para que entienda mejor, ¿no?, porque yo voy a hablar en guarayo, no van a entender, pero lo más sagrado es en su idioma, todo derivado, yo preparo licor de piña, con su copita, este, recién lo estamos inventando, este, más antes, puro licor, este es licor de piña, eso sería todo. Y nosotros venimos a presentarles los derivados que sacamos de la piña, aquí tenemos la piña brillantada, que es una piña que la secamos en el sol, y luego la envasamos para luego comercializarla, la mermelada, tenemos la jalea, vinagre, licores de piña, o sea, toda la fruta se aprovecha desde la pulpa hasta la cáscara, todo esto lo ofrecemos, lo hacemos de toda la piña. El mensaje es que las mujeres, principalmente de acá, aprovechen todas las bondades que nos dan nuestra tierra, como la piña, por ejemplo, es un producto de nosotros, entonces aprovecharlo y sacar los máximos que podamos de ello, y invitar a las otras mujeres que se sumen a nosotros también, para que así podamos dar a conocer nuestra piña guaraya, que es la mejor de Bolivia. Participando de esta Feria Nacional Municipal de Productores, impresionado, porque tenemos más de 150 productores, principalmente rescatar la presencia de nuestros hermanos indígenas de Guarayo, podemos observar acá nuestros productores, principalmente de la piña, con un sinfine de derivados que sacan de esta fruta, es muy importante nosotros como miembros de la Confederación, a través de la Secretaría de Comunicación, poder resaltar esta actividad que desarrollan nuestros hermanos guarayos, por ejemplo, en el cultivo de la piña, y muchos otros productos que se cultivan acá, vamos a estar visitando, muy riquísimo, como por ejemplo este licor de piña, elaborado por nuestros hermanos de esta nación guaraya, e invito a todo el público, a todos nuestros hermanos del país, que puedan visitar esta feria, principalmente a nuestros productores de Guarayo, en este caso, los que producen la piña, tiene un sinfine de derivados, nos invito nuevamente a visitar esta feria, aquí en Asesión de Guarayo. Somos los productores de apicultura, que es de la abeja, que es la miel, tenemos miel de señorita, también tenemos propóleo y polen más, que es para degustar, que son medicina natural también, que es para todas las personas. Les invitamos a que vengan, que pasen a nuestro stand, a degustar, y que se endulcen el día, para que no estén este. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludar por cada uno que nos están visitando a nuestra feria, que estamos acá, presentando de todo lo que saben y nos enseñaron nuestros abuelos, antepasados, y para qué perder las costumbres, tenemos que seguir, por eso aquí traigo mi moque de plátano, lleva con puro pollo y churiqui de pollo, riquísimo. Hacemos también las hamacas, que no tenemos por qué perder, que es tradición con lo que nos hemos criado, con las hamacas, y quitan las hamacas colgadas en todos lados, ustedes ven las hamacas y los bolsones, que también llevamos y no tenemos por qué perder nuestros azayés, y todo, la artesanía, ahí está la tutuma, donde nos criamos con las chichas, y también hemos comido, cuando en aquellos momentos no había plato, en eso comíamos, el desayuno, también hacían restacitos de la tutuma y eso era nuestra cuchara, porque en aquellos años no había cuchara, ahí están los canastones, a donde guardábamos las ropas y sigue, ¿no? Y ahí están, pues, ¿no? Como le digo, ¿no? También los pecados, ahí están. Entonces, el tupé es para llevar a las cabezas, que podemos llevar el arroz, el maíz y todo, ¿no? Y el azayé también, ahí cargan los hombres, llevan todo, que es el alimento del chaco, ¿ya? Y el panacú es donde nosotros llevamos las caras a las mujeres, las mujeres. Entonces, estamos en esta feria para no perder nuestra cultura. Es el compromiso que tenemos los gobiernos municipales en poder reactivar la economía de nuestros pequeños, medianos y grandes emprendedores. El sector productivo, porque somos también un municipio productor, somos el segundo municipio mayor productor de arroz en Guarayo, ¿no? Las artesanías con nuestras hermosas hamacas guarayas, nuestras ricas piñas, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo de esta feria, reactivar la economía. Y estamos como gobierno cumpliendo ese compromiso de apoyar a nuestros emprendedores, ¿no? Agradecerle a todos los que han venido a visitar nuestra feria, a todos los hermanos alcaldes de los diferentes departamentos, de los diferentes municipios que han venido a conocer este rincón guarayo, ¿no? Que somos capital de la provincia de Guarayo, la provincia más joven del departamento de Antagruz. Y bueno, agradecido por ser los anfitriones en la segunda versión de la feria nacional. Hoy estamos participando aquí en la gran feria, en el pueblo de Asunción de Guarayo. Y vemos también autoridades, alcaldes, asambleístas, concejales de diferentes municipios del país que están presentes. Entonces, también estamos presentes en una carpita simple, pero a la cabeza del presidente Ronnie Masahí. Y estamos apoyando, estamos viendo el apoyo también de diferentes autoridades, hermanos. Estamos mostrando en esta feria nacional, por primera vez, la crianza de peces, de pescado. También tenemos un ejemplar ahí que le llaman el hídido, que son de laguna o de río. Como ustedes pueden apreciar, su cámara puede apreciar. También tenemos los alevines de la asociación de la mancomunidad de la zona este, Apimac, de la cual soy parte. También tenemos un comunario acá que ha traído la sardina para el minboque, para la comida ancestral. Hoy lo que hemos hecho también ha sido el minboque de Pacú. Y no ha salido, como se dice, ¿no? En esta región un mil por ciento. El minboque es mayormente, preferentemente se hace de sardina liado con hoja de patujú o de plátano. Es un plato típico de la región, de estos lugares, de las zonas bajas. Ahora soy el egresado de la Unibol Guaraní, el ingeniero Bartolomé Parapaino. En mi nombre soy... Ahora estamos llevando este proyecto de fondo de desarrollo indígena, con 16 comunidades aquí en el municipio de Excepción de Guarayo. Yo como técnico estamos dándole seguimiento para llevar a cabo este proyecto. Ahora estamos en nuestra etapa final, ¿no? Donde vamos a sacar a esta feria del pescado, este 6 y 7 de abril. Aproximadamente unos 800 gramos ya estarán los pescados. En cada comunidad tenemos tres estanques, sembrados 4 mil 500 alevines, ¿no? Entonces hacerle la invitación también a ustedes, ¿no? Y a todo el pueblo, por qué no decir a todo el país, ¿no? Que venga la gran feria este 6 y 7 de abril. El arte, la lengua y la cultura. La cultura son la esencia de un pueblo. De esta manera hemos podido llegar al final de este reportaje, donde hemos podido ver la potencialidad en la producción que tienen nuestros hermanos Guarayo para la reactivación de la economía nacional. Conmigo será hasta otra oportunidad. Huecatinquis. Entre culturas. Llegamos a la conclusión de nuestro programa Entre Culturas, pero la siguiente semana tendremos más contenido de nuestras organizaciones sociales, de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos que forman parte del Pacto de Unidad. Esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta otra oportunidad. Mi nombre es Claudia García y fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Entre Culturas. Estar aquí reunida hermana de diferentes comunidades. Yaico y Norenta Andive. Entre Pueblos. Entre Culturas. Una comunicación al servicio de nuestras comunidades. Con el impulso de las organizaciones de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia. Un mundo más afro que muchos. Entre Culturas. 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 ¡Gracias!